Expresamos nuestra gran preocupación por este anuncio de que va a haber un posible bloqueo a nivel nacional por un grupo de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nosotros queremos llamar a la reflexión a estos sectores de la Confederación de Trabajadores Campesinos a que aun en esfuerzos que resuelvan sus conflictos internos que tienen dentro de su confederación ya que su autonomía lo permite así. Y nosotros como gremiales nos vamos a sentir muy afectados por este bloqueo que están anunciando ya que nos encontramos en una etapa de lo que es la reactivación económica, nos encontramos en una etapa de trabajo intenso después de tantos problemas que hemos tenido aquí en la ciudad de Santa Cruz especialmente con los días de paro, con los saqueos, con los incendios de los mercados. Apenas estamos logrando recuperarnos y nuevamente soportar un paro sería desastroso para la familia gremial. En ese entendido nosotros nuevamente convocamos a que estos sectores, del sector de trabajadores campesinos pues traten en una mesa de diálogo solucionar sus conflictos internos. Por un día de bloqueo, ¿cuánto es la pérdida económica para este sector? Bueno, nosotros quisiéramos que sea un solo día de bloqueo, pero nos dicen que va a ser un bloqueo indefinido hasta que lamentablemente miran sus fuerzas. Nosotros de esa manera pues como sector gremial bien preocupados porque el movimiento económico económico de que Santa Cruz, el motor del movimiento económico y los otros departamentos por lo menos estamos hablando de unos 5 millones de dólares que vamos a perder por día todos los hermanos gremiales de todo Bolivia. Entonces nosotros invocamos a que no haya ningún bloqueo y que trabajemos por la desactivación económica de nuestra patria. ¿Podrían salir a desbloquear ustedes? Seguramente, como estamos en estado de emergencia, como les decíamos, acabamos un ampliado nacional, estamos en estado de emergencia y se van a tomar las medidas correspondientes que el caso medita.